Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y seguro se estarán preguntando ¿Qué pedo, Lalo? ¿Por qué hablas de esto? Tú eres más de reseñas de cine y cómics. ¿Qué te pasa? Mi canal trata sobre reseñar muchas cosas. Un cómic, una novela, una película, una serie, un manga, un evento, entre otras. Y es por eso que lo que quiero reseñar hoy es un cachito de historia. Porque hoy, como dije, es el Día Internacional de la Mujer. Un día cuyo significado se ha tergiversado muy, muy rudo, y creo que es pertinente hacerle una reseña para saber dónde están los orígenes de este día y cuál es su verdadero significado. La historia de este día tiene dos motivos históricos. Uno, el más conocido, una tragedia. Cuando el 25 de marzo de 1911, más de 100 mujeres murieron en un incendio de una fábrica textil. Esto a consecuencia de las malas condiciones laborales que ellas tenían. El segundo motivo, el menos conocido, es que el 8 de marzo de 1917 se realizó una huelga con motivo de movimientos de la paz hacia la Primera Guerra Mundial y para desprestigiar a la monarquía rusa. Esta huelga fue principalmente realizada por mujeres, por mujeres de la vida textil. Ambos hechos se combinaron para que en 1975 se hiciera oficial por la ONU el Día Internacional de la Mujer. Esto con motivo de hacer más visible que nunca su lucha, su trabajo y su esfuerzo. Y sobre todo, la enorme importancia que siempre ha tenido en la sociedad, pero que al fin fuera reconocida. ¿Qué te pasa, Lalo? Tú eres bien crítico del feminismo, maldita hipócrita, por eso nadie te sigue. Toda la razón, mis amigos, los que me conocen saben que yo soy un crítico bastante asiduo del feminismo. Del mal feminismo. Y ese es el motivo principal por el cual hago este video. La lucha feminista y en general cualquier movimiento que busque igualdad y equidad de género se ha demeritado y deformado muchísimo en nuestros días. Tanto así que lo que antes se buscaba como igualdad y equidad, ahora se busca como supremacía. Lo que antes era una lucha de igualdad entre los géneros, ahora se ha vuelto una lucha de la hegemonía de uno sobre otro. Pero ¿saben lo curioso de esto? Que no me refiero únicamente a grupos feministas que buscan la supremacía de la mujer. Me refiero a ambos. Tanto a los males que crea el mal feminismo, como el aún existente machismo. Bien ha sabido que siempre ha habido grupos extremistas dentro de cada movimiento, incluso el feminismo. La diferencia es que nuestros tiempos modernos ahora son la mayoría y que los políticos le hacen caso a estos grupos extremistas para hacer sus políticas. Lo cual deja en una clara desventaja a grupos que no están recibiendo este apoyo o buenas políticas para su seguridad social. Pero como dije, esta es cosa de ambos géneros. El machismo, aunque también se ha modificado, sin duda alguna sigue más presente que nunca en nuestros días. Pero ahora tenemos el estigma de que conseguiste algo porque fuiste mujer. Conseguiste algo porque te acostaste seguro con alguien. Si fuiste violada, seguro fue tu culpa por provocarlo. Por tu forma de vestir o por tu forma de actuar. Si estás de mal humor, seguro es porque no tienes esposo o porque no te han dado una buena acogida. Y todo hasta allá sin mencionar el feminicidio. El hecho de matar a una mujer simplemente por ser mujer. Como ven, nuestra sociedad se está dividiendo dicotómicamente entre dos bandos extremistas. Uno el machista y otro el mal feminista. ¿Qué te pasa Lalo? ¿Por qué les llamas feministas a quienes no lo son? Esas mujeres no nos representan. Amigos míos, créanme que yo más que nada sabe que esas no son feministas. No tienen nada que ver con el verdadero movimiento que buscaba la igualdad y equidad entre géneros. Lamentablemente este grupo autoproclamado feminista ahora son mayoría. Y las políticas que se están haciendo para buscar verdadera igualdad y equidad le están haciendo caso únicamente a este sector. Lo cual daña a todo nuestro tejido social. Seas hombre o seas mujer. Si eres un hombre que no está de acuerdo con este nuevo feminismo, automáticamente eres un macho falocentrista heteropatriarcal opresor. Y si eres una mujer que no está de acuerdo con este nuevo feminismo porque sabes que no trata nada del verdadero feminismo, automáticamente eres una alienada y una cómplice del machismo heteropatriarcal opresor. Como nos damos cuenta, en cualquier extremo se está muy mal. Y ambos caminos, pésimamente mal enfocados para llegar a una verdadera igualdad y equidad de género, hacen que se haya llegado al diente natural de la mujer con un significado totalmente diferente. En lugar de tomar este día como un recordatorio de todas las condiciones precarias que tenía la mujer antaño, en condición social, laboral, sexual, civil y muchas más, se ha pasado a tomar como un día donde se felicita a la mujer por ser lo más hermoso que existe en este mundo, por ser lo más maravilloso de la creación de Dios. Y no. Nadie niega que la mujer sea una cosa maravillosa, al igual que lo es un hombre o que lo es la vida misma. Pero hoy, en el Día Internacional de la Mujer, no estamos para felicitar a la mujer por el hecho de serlo. Hoy es un día para recordar aquellos hechos que hacen que la mujer aún esté sufriendo dentro del machismo. Hoy es un día para que la mujer goce de exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona. Hoy es un día para que siendo mujer no tengas miedo de salir a la calle por miedo a que te violen, por miedo a que te juzguen con la ropa que lleves, por miedo a que te juzguen simplemente por el hecho de ser mujer y que demeriten todas sus capacidades intelectuales. Hoy es un día para hacer conciencia de todas las injusticias que se tenían hace unos años, hace unos siglos, ver cómo se ha avanzado, ver qué problemas tenemos aún y ver cómo podemos solucionarlos. A ver, feminazia asqueroso, los hombres también sufrimos, a mí me mandan a la guerra y si pierdo el divorcio, pierdo a los niños. ¿Qué alguien piensa en los niños? Obviamente las mujeres no son las únicas que sufren. Ya sea por machismo, por mal feminismo o por aspectos históricos de la sociedad, los hombres tienen una parte que sufre mucho, los ancianos, los niños, los estudiantes, todos, todos sufren de diferentes maneras dado su sector. Pero hoy no es el día del hombre, hoy no es el día del estudiante, hoy no es el día del adulto mayor, hoy es el día de la mujer. No desprestigia el resto de las luchas, es el resto de los sufrimientos de los demás. Pero hoy nos enfocamos en uno solo, en el que sufren ellas. Así que, amigos míos, hoy no es un día para festejar a la mujer, hoy no es un día para llevarle mariachis o para regalarle rosas. Hoy es un día para que tanto hombres como mujeres tengan conciencia del camino que hemos recorrido históricamente, resolviendo los problemas que se nos han presentado, viendo qué problemas tenemos ahorita y cómo podemos resolverlos. En resumen, hoy no es un día para festejar, hoy es un día para recordar y ser conscientes de las cosas en las que podemos mejorar. ¿Qué te pasa, Lalo? Tú eres hombre. Nosotros no podemos opinar sobre el feminismo. Somos aliados. No podemos protagonizar esta lucha. ¡Dios mío! De hecho, esa es una de las cosas a corregir dentro de este entorno de género. No me importan los genitales que tenga cada uno o lo que le gusta o lo que no. Me importa su mente. Me importan sus ideas y cómo estas ideas se reflejan en acciones. Es lo único que me interesa. Así pues, amigos míos, seas hombre, seas mujer, que no te identifiques con ninguno. Hoy recuerden. Hoy no festejen. Hoy no celebren. Hoy recuerden todo por lo que se ha pasado en materia histórica, en materia de género, en materia social. ¿Qué problemas enfrentamos? ¿Qué problemas se han solucionado y cómo se han solucionado? ¿En qué aspectos estamos peor? Soy una persona que se considera bastante positiva y eso no significa que todo esté color de rosa. Significa que creo que, a pesar de lo mal que estén las cosas, se puede mejorar. Y hoy es un día para pensar en eso. Cómo a partir de las problemáticas que tenemos en cuestión de género se puede mejorar como sociedad. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y para esto sirve este día. Para recordar y para no dejar de luchar para que ambos géneros estén bien. Ese es mi mensaje sobre el Día Internacional de la Mujer. Díganme ustedes qué piensan. Siempre y cuando sean un entorno de respeto que haga que la sociedad avance, las ideas serán escuchadas. Buen día a todos.